Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos Hoy con The 100, la séptima temporada del capítulo 2 que se llama The Guardian Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denlo por acá Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya Ok, empieza con... se ve a esta Octavia saliendo del agua como de una parte verde Entonces uno dice, ah bueno, eso es pasando la anomalía Y entonces llega y no sabe qué es lo que está pasando y escucha a Diosa gritando Entonces va donde ella y entonces está como dando a luz y le dice No, no, es demasiado pronto, tú me dijiste que tenías seis meses, ¿qué te pasa? Le dice, bueno, llevo tres meses, ve aquí esperándote, idiota, no sé qué, ya voy a dar a luz y tal Pero el caso es que le ayuda y tiene a una bebé y por supuesto es Hope Y entonces ya pues no entiendo cómo pasó Le dice, si yo volví, yo te seguí a ti unos minutos después Le dice, bueno, yo no sé qué pasó, yo no soy Einstein Pero eso fue lo que pasó Entonces, bueno, evidentemente pasa mucho tiempo cuando vas de un sitio a otro Evidentemente Entonces después al mismo tiempo se ve a Echo, Hope ya grande Y a Gabriel llegando de la anomalía también Entonces llegan a la misma choza donde estaba Diosa Y entonces está toda como medio derruida y eso Y entonces la empiezan a ver, a buscar y esta Hope empieza a revisar las cosas Y no sé qué, le dice, sí, aquí es donde me crié Y no sé qué, le dice, ah, ya te recuperaste la memoria, no sé qué, qué bueno Y tal, y entonces empieza a recordar y se ve en el pasado Que fue lo que había pasado Se ve a ella, a esta Octavia tratando de ir a la anomalía durante años Y nunca podía llegar, no tenía suficiente aire para entrar en el agua Y poder llegar a la anomalía Y entonces le dice Diosa, no, pero que esta es tu vida, quédate aquí, no sé qué y tal Pero al mismo tiempo se ve a Hope diciéndoles a ellos De que ella dejó de buscar y volver ahí a los, cuando ella tenía 6 años ahí Que a los 10 años se fue Y entonces que ella creía que eso llevaba a la, de vuelta a de donde venían Pero no, que eso llevaba a otro sitio Dice el nombre del lugar, no me acuerdo Pero entonces ese planeta ellos lo llaman Skyrim Porque ese es el nombre que le puso la niña Hope cuando era niña Como era más joven Y entonces efectivamente se ve en el cielo como un aro gigante Entonces de Skyrim El caso es que no, eso llevaba a otro sitio Ella sin saberlo, esta Octavia deja una botella con un mensaje Que se lo está mandando a su hermano Bellamy Tratando de decirle que ella ya entiende que fue lo que pasó Que ahora lo entiende con Hope y todo eso No sé qué, que la perdone y todo eso Y que por eso estaba tratando de volver a ella Ella encontró de hecho a un muerto ahí que estaba con un traje Como los dos tipos que tenían el traje que estaban disparándole a Hope en el capítulo pasado Entonces ella se puso el traje para tratar de bajar Pero Dios le destruyó el casco Pues le dice esta es tu vida ahora Si tú te vas cuando vuelvas ya nosotros vamos a estar hechos cenizas No vamos a existir Y así vas a dejar tú a Hope que tenga esa vida ya sola No, no, nada que ver y tal Entonces el caso es que no pudo, no puede volver Y entonces al principio le tuvo rabia Pero después quedó esos cuatro años después ahí Con ella criándola, pues enseñándole y todo eso Mientras tanto este Esta Hope encuentra un tipo que estaba medio escondido en la choza Y entonces sale huyendo Y dice no, que tengo que salvar a Hope Y que no sé qué y tal Y entonces allí que bueno, que como que no me conoce este Entonces ve que en el brazo tiene unos números que van hacia atrás Y dice ah, es un prisionero Tenemos que seguirlo, no sé qué, porque van a venir por él y tal Y entonces le dicen Pero qué, ¿cuánto tiempo tienen los prisioneros aquí? Cinco años Y dice vamos a esperar cinco años Bueno, pero es que eso es nada en el otro lado No sé qué Ah, Barton se llama el otro lugar Que es como que otro planeta Bueno, el caso es que lo siguen y ve a unos muertos ahí también Que huelen horrible y tal Y este tipo está como abrazándole Lo siento, no sé qué, quiere buscar a Hope Y el caso es que cuando ella lo ve Es Hope y dice ah, este es Death, no puede ser Y bueno, este Gabriel lo ve por detrás y le quita Uno de los que tiene ahí un chip de la cabeza Y dice, tiene un chip, no puede ser Y tal, ¿cómo puede ser que llegó aquí? Bueno, tiene que haber sido de alguna de las naves y tal Bueno, el caso es que conecta el chip a uno de los aparatos que él tenía Que él había hecho una ingeniería reversa Para tratar de ver qué es lo que había en los chips Y entonces toda la memoria Y logró ver toda la memoria del tipo Era un tipo que venía desde la tierra originalmente Con beca y todo O sea, no sé Ya calculando serían 200 años atrás o algo así Y entonces se ve que llega a este planeta Y que empieza a descubrir cómo hacer Para entrar en la anomalía Y entonces descubre en ese Yo ya había encontrado en un lugar Como la máquina con todos los símbolos Entonces tenía que darle un orden a los símbolos Y entonces la anomalía subía Y entonces le dijo Ah, necesito un lápiz o algo así para marcar Para grabar esto, no sé qué y tal Porque necesito saber cuál es Y entonces se lo pide a Hopia y a Diosa ¿Qué? Y a Diosa A Hopia Eco Y cuando vuelven a la casa El tipo que ellos habían estado persiguiendo Tenía eso en la mano Y ellos dicen No, no, no lo hagas así Necesitamos esa información para poder volver Y tal Si quieres tú puedes volver también Y no sé qué No te tienes que quedar aquí No tienes que estar teniendo esta sentencia Y dice No, no Yo tengo que hacer mi sentencia Tengo que hacer mi tiempo Porque yo les igualamos Y no sé qué Y dice Bueno, está bien Si quieres te quedas No, no, yo le hago esto Y entonces viene y rompe la cosa Y ahí se queda Gabriel Como que no, no puede ser Agarra el chip No lo puede creer Porque no sabe ahora Qué caracteres apretar en la máquina Para poder hacer que la anomalía suba El caso es que después se ve el recuerdo De qué fue lo que pasó con Diosa Y esta Esa misma Octavia Bueno Resulta que es que la botella había llegado Había pasado por ahí Había llegado a ese bar 2 O algo así Y vinieron como 5 o 6 De los tipos vestidos con traje Diosa los ve Empieza a tratar de pelear Pero ellos le disparan Con unas armas así increíbles Entonces ella sube las manos Y dice No, no pasa nada Le dice ¿Cuál eres tú? Diosa o Octavia Y entonces le dice No, no Octavia se fue mucho Justo después de haber lanzado Ese mensaje No sé qué y tal Revisen la cabaña Y entonces ella le grita A Octavia Octavia No hay esperanza There is no hope Y entonces eso era como Como una clave Y agarra Y ella esconde a Hope En una pared Más o menos Como le pasó a la pobre de Octavia De niña Y entonces Se pelea con ellos Pero al final se la llevan Y cuando sale La pobre de Hope De 10 años No ve a nadie Entonces está Mamá Hope No sé qué Así Y no encuentra a nadie Y ahí se sabe Que ella tuvo 10 años ahí De hecho Esta Echo le pregunta Que dónde aprendió a pelear Que si le había enseñado Echo y Octavia Que se le había enseñado Diosa y Octavia Y ella le dice Que no Que ellas no querían Que ella peleara Que eso fue un prisionero Que volvió Death Que le enseñó a pelear Y era uno de los muertos Que ella vio en ese lugar Y de donde sacaron el chip Y toda la cosa O sea De uno de los demás Que sacaron el chip Entonces bueno Ya sabemos más o menos Qué es lo que pasa Pero evidentemente Para que Octavia y Diosa Estén vivas Seguramente el tiempo Pasa diferente También en Bardos Y entonces Tal vez puedan llegar a Bardos Y bueno Y prácticamente Ellos acaban de llegar O algo así Es más Desde que la botella Se lanzó ahí A Bardos Hasta que ellos llegaron Fueron 4 años Yo no creo que ellos Hayan esperado 4 años Para ir para allá Entonces tal vez Ha pasado mucho menos tiempo Bueno Vamos a ver Dejen sus comentarios abajo Para saber qué les pareció Este capítulo Qué capítulo Qué serie quieren que les comente Dejen su like Y suscribanse Hasta luego Chau 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 Gracias.